Miren, ya está. Mi nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en siete meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes, porque creo que hay algunas enseñanzas. Que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. La política que es tan importante, tan humana, tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Entonces, tiene mucho que ver con los ideales y con la mística. Miren cómo termino, con un poema de Amado Nervo, titulado En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, ¿cierto? A mis losanías va a seguir el invierno. Mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, nada me debes.